Devuélveme otra vez mis pesadillas, las quiero para mí. Ya no hay por qué sufrir, no espero nada de ti. Solo acordarme de los dos, la imagen de tu habitación. Permíteme dudar de tus criterios a la hora de querer. Y déjame decirte que hay más tierra de la que ves. Cómo atreverse a sonreír. Cómo aceptar lo elemental. Y tú sabrás qué hacer y qué decir. Y a quién y cuándo has de callar. Y ya verás que también encontrarás a alguien, a alguien parecido a ti. Y entonces comprenderás por qué quiero estar lejos de ti. Y por qué está a dormir. ¿Qué más puedo decir para que empieces a reaccionar? Desaparecer de tu vida para así hacerte entender que... ... 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